¿Qué tal, Susana, amigos radioescuchas? Muy buenos días, bien, pues, en este año no falló el mero día de San Juan. Los remanentes de Alberto y el intento fallido por parte de dos centros de baja presión para desarrollar ciclones en costas de Vera Cruz mantienen con nublados y lluvias gran parte del territorio nacional. En la imagen satelital se puede apreciar varios núcleos convectivos, es decir, zonas de tormenta asociados a canales de baja presión. Uno de ellos cubre casi todo Veracruz, otro, pues, prácticamente Nayarit, que mantuvo lluvioso gran parte de esta noche en esta región. Y otro más en la península de Yucatán, este asociado a la onda tropical número cuatro, con la lluvia ocurrida desde la semana pasada y fin de semana. Arranca el temporal de lluvias en la mitad sur del territorio nacional. Hoy habrá lluvias y chubascos a lo largo de la Sierra Madre Occidental y del sur, en todos los estados costeros del Pacífico, desde Chiapas hasta Sonora. También a lo largo del eje transvolcánico en los estados del centro y región noreste. En Sonora, Chihuahua y Tamaulipas pueden ocurrir torbellinos. Aquí en la región de Bahía de Bandera se amaneció nublado y mojado. En las últimas veinticuatro horas, Las Palmas registra diecinueve punto ocho litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Ixtapa once punto dos, Bomberos doce punto ocho, Joyas once, Río Cuale diecisiete punto cinco, Tecnológico Nuevo Vallarta trece punto cuatro y Punta de Mita dieciséis punto cuatro. Dominarán los nublados prácticamente a lo largo del día, con si acaso algunos lastos de sol. Por supuesto, hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, así es que extreme precauciones al conducir. Las temperaturas máximas estarán por encima de los treinta y un grados centígrados. La mínima fue de veinticuatro grados en zonas periféricas, veinticinco grados en centros urbanos.